Anoche me despertó Una gomita cayendo en clave Empezó en clave de mambo, amarrando bien la clave Se cambió para un buen sondo, pero bien firme la clave Se amarró en tremenda salsa, apretando el rumbo Terminó en clave de rumba, fue tremendo el agua cero Anoche me despertó, una gotita cayendo en clave Pero que anoche me despertó, una gotita cayendo en clave Ayer no hay clave, tapando las nueve de la noche Son un cuarto para diez Empezó en clave, tres, dos, y ya va para dos, tres Empezó en la rumba buena, con un ritmo, ritmo, bebé Me bajo de la lluvia, mírame, ya me van los pies Desperte, desperte, con la rumba buena, con la gotita cayendo en clave Música 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 Aguanceo de mayo que va a caer Llebao de la lluvia, vamos a echar un pie Música Música Aguanceo de mayo que va a caer Llebao de la lluvia, vamos a echar un pie Agua y el agua, goza y goza Llebao de la lluvia, vamos a echar un pie Bajo la clave de la lluvia, yo te canté Llebao de la lluvia, vamos a echar un pie Oye lluvia, tú que entre con suelo, con suerte Llebao de la lluvia, vamos a echar un pie Pero que busca un sombrero y ponte una capa Llebao de la lluvia, vamos a echar un pie Que del agua de la lluvia nadie se escapa Música Y otra gota, vamos mojando, arrollando Música Oye lluvia, lluvia de tu cielo Llebao de la lluvia, lluvia cae Llebao de la lluvia, se me van los pies Cuando que oigo la clave, le digo chica que me canta el cielo Para gozar la rumba buena, es para gozar Llebao de la lluvia, voy en viva para bailar Llebao de la lluvia, yo vengo cantando Aguas de mayo que va a caer Gracias por ver el video.